Bienvenidos a Artesanía Textual, el espacio literario de la ciudad del aprendizaje. Continuamos con la lectura de la novela Lunela, del escritor colombiano Fernando Soto Aparicio, la cual estamos realizando con nuestros estudiantes de secundaria. En el primer capítulo titulado El olvido devora la memoria, conocimos a Lunela. Nuestro personaje principal. Ella es una niña con mucha imaginación, que siempre consigue lo que busca, y ahora lo que está buscando son las huellas de su madre, y lo hace en los recuerdos de un pasado al que nombra como la casa vieja. Además lo hace acompañada de su amigo, confidente y confesor, Cucarabajo. También supimos de la existencia de Gasmodeo, un gato que devora recuerdos y del que tienen que cuidarse mucho en esta aventura. Cuando Lunela y Cucarabajo llegaron a la casa vieja, inmediatamente se dirigieron a la buhardilla, que es donde se guardan los recuerdos, y no al sótano, donde lo que se guardan son los pecados. Allá encontraron un legajo escrito por su padre con los pensamientos que tenía sobre ella, y en medio de reflexiones poéticas conocemos un poco a nuestra protagonista vista desde la perspectiva de su padre. Ya sobre el final de este capítulo, nos enteramos que lo que principalmente están buscando es el corazón de su madre, el cual ya hacía muchos años había dejado de latir con las pulsaciones de la sangre, pero seguía haciéndolo con las pulsaciones del recuerdo. Lunela, de Fernando Soto Aparicio Capítulo 2 Lo que queda en el fondo del espejo Lunela abrió el álbum y se encontró de repente muy lejos de esa noche. Un niño de su edad vino a su encuentro desde el límite de una playa, sobre la cual las olas se morían con una agonía blanca y susurrante. Una roca enorme se proyectaba contra el cielo de sepia, y una gaviota se destacaba, agresiva, como disparada contra el corazón tembloroso del agua. El niño tenía sus mismos años, le sonrió. Yo me llamo Julián, le dijo simplemente y le tendió la mano. Ella sintió que unos dedos cálidos envolvían los suyos, tiró con fuerza y el niño entró en la buhardilla. La playa se fue haciendo pequeña, hasta que retornó a las medidas de un viejo retrato de familia. La gaviota se volvió insignificante y el agua se quedó quieta, como si se tratara de una escultura de cristal. Yo quería llevarte del otro lado, dijo Julián. Ahora ya no estamos en este lado ni en el otro, murmuró Cucarabajo, que para ver mejor se había encaramado en el hombro de Lunela. Yo conozco ese espejo, dijo el niño, señalando el viejo armario que ahora iluminaba la luna. La madera había sido respetada por el comején y la mancha no había podido hacer nada contra ella. Julián se incorporó, el espejo lo abrazó por completo, y Lunela vio que el azogue se transformaba en una extensa galería donde el espejo se multiplicaba, y en cada uno de los espejos que nacían del fondo del espejo estaba una figura. Reconoció a la abuela, disfrazada con un traje de lentejuelas que la envolvía como una llama de plata. También la tía Eloisa, aunque mucho más joven que como la había dejado en la sala de la casa nueva, tejiendo junto al fuego. Y Mauro, el novio de la tía Leonora, con traje de montar y una fusta en la mano. Y su padre, sí, allí estaba él, sentado ante una mesa que se parecía extrañamente a la que ahora solo tenía tres patas artríticas por las acometidas del gorgojo. Su padre escribía, y le pareció reconocer el legajo de papeles donde ella se había encontrado dibujada con la tiza de las palabras. Pero no estaba su madre, o tal vez era esa, la del espejo lejano de la izquierda. Tenía un traje parecido al que Lunela le vio la última tarde, antes del accidente. Una máscara le tapaba la cara. Era ese su cabello dorado, y esas sus manos que no aprendieron sino las caricias, y ese su pie pequeño que deshojaba la flor de la música bailando. Tal vez, pero Lunela no podía decirlo con certeza. La máscara apenas dejaba pasar el brillo de unos ojos claros y maravillosos, que la emocionaron hasta las lágrimas. Mucha gente se ha mirado en este espejo, dijo Julián. ¿Por qué están todos ahí? preguntó ella. Porque los espejos nunca olvidan, dijo Cucarabajo. Lunela extendió la mano, y notó que el vidrio no existía, pero cuando intentó avanzar sintió una muralla de hielo. Deja salir a las imágenes, comentó Julián, pero no deja entrar a nadie. Es un espejo jubilado, y no tenemos manera de obligarlo a que trabaje horas extras. Lunela se esforzó para ver lo que escribía su padre. Sí, eran comentarios sobre ella, su vida naciente y su vida futura, su inquietud, sus preguntas. ¿Quieres que te enseñe a construir una cometa? Toma tu vida, píntala de colores, ármala sobre un soporte de ilusiones y cuélgale tus sueños. Siempre se pensó que las cometas eran para los chicos, pero Lunela quiso una, y la tuvo. Por lo general solía obtener lo que quería. Para tener algo basta con desearlo con mucha fuerza, le decía a su imagen en el espejo. Cuando la cometa empezó a subir, pensó que era un barco de papel en un lago de viento. Por el aire azul su cabeza de colores se balanceaba encima del horizonte, y su larga cola ondulaba en una despedida interminable. Cuida tus cometas, porque esta que yo tuve se enamoró del cielo y se quedó parada en una nube. Yo quise traerla de nuevo a la Tierra tirando de la cuerda con la que la sujetaba, pero pensé que, como yo, la cometa tenía deseos de volar, y corté la cuerda. Lunela se quedó sin la cometa, pero la cometa se quedó con la libertad. Vivir es terrible, pero no vivir debe ser peor. Lo pienso, porque a los vecinos se les murió un niño que acababa de nacer. Eso me parece increíble. ¿Para qué se enciende una llama si se apaga antes de que alumbre? ¿Para qué se abre un camino si al primer paso se termina? La impresionó en lo más hondo de ese misterio. Una persona es, y de un momento a otro, era. La diferencia resultaba definitiva, pero el intervalo entre un estado y otro apenas tomaba una fracción de segundo. Para entenderla, encendió una bombilla, luego la golpeó con un palo y todo quedó en sombras. Era lo mismo con el hombre. La vida era la luz, pero algo o alguien la apagaba. Esa luz volvería a encenderse. Tal vez no en la misma forma, porque ya la bombilla que la contuvo estaba rota. Lunela entendía la muerte, pero no comprendió la del niño. Le dijeron que había alcanzado a llorar unos segundos. Nació, lloró, murió. Es así la vida. Es decir, el espacio que media entre nacer y morir es solo un llanto llorado de diferentes formas. Antes de que le contaran lo del niño del vecino, Lunela no conocía de veras la tristeza, pero desde ese día empezó a proyectar su sombra sobre ella. La vida es un árbol y todo árbol tiene una sombra. Lo grave es que la sombra se vuelva más importante que el árbol. Vio pasar el pequeño ataúd blanco y recordó el barco de papel que una vez había colocado en un arroyo formado por la lluvia. También el niño ha echado su alma en un pequeño barco de madera. Yo creo, le dijo a su imagen reflejada en el cristal oscuro de la ventana, que la vida puede ser pequeña, mediana o grande, pero que la muerte siempre tiene el mismo tamaño. ¿Sabes cómo se hace una flor? Toma dos plumas de canario llenas de silbos jubilosos, el ala de una abeja en fuga por el aire indeciso del otoño, el primer destello del alba sobre los hombros del oriente, la palabra que dice un niño al iniciar cualquier mañana, cuatro gotas de lluvia y un rayo de luna sobre el agua. Júntalo todo entre tu mano y verás cómo crece una corola desde el arbusto de tu cuerpo. Lunela miraba la semilla sobre la palma de la mano, insignificante como una brisna de algo seco y sin vida, inexpresiva cual una piedra oscura, y no entendía cómo de eso tan pequeño podía nacer tanta belleza. ¿Dónde estaban los troncos y las raíces y las hojas? ¿Dónde la flor que asoma tímidamente sus pupilas de aroma? ¿Dónde el fruto que redondea la dulzura del mundo? En esa cosa opaca y aparente muerta, en la semilla. Incrédula, sonriendo con indulgencia hacia lo que consideraba una tontería, la dejó entre la tierra en el último espacio del jardín. Y una mañana, mucho tiempo después, vio el tallo. Mañanas más adelante vio las hojas, hojas más tarde vio la flor, y entendió que la belleza se encierra en las cosas pequeñas, y que el universo pudo algún día caber en el mínimo espacio de una semilla. Nos vamos a quedar aquí todo el tiempo, quiso saber Julián. Eso depende de muchas cosas, contestó Lunela. ¿A qué horas tienes que volver a la playa? No lo sé. Más allá del álbum, más allá del espejo, no existen los relojes porque no tienen sentido. Tampoco los almanaques. El tiempo está ahí quieto, y nosotros estamos quietos en el tiempo. Lunela no entendió muy bien, pero sintió que algo la ataba a ese niño, algo que no podía explicarse. Era como si en ese tiempo estático de que le hablaba, él y ella hubieran sido uno solo. No el árbol y la hoja, ni siquiera la semilla y la flor, sino el mismo árbol, la misma hoja, la misma semilla y la misma flor. Era una sensación extraña, como la que sintió cuando por primera vez se dio cuenta de que se miraba en un espejo. Como si ella fuera una repetición de ese niño, o ese niño fuera una repetición de ella. Porque anulado el tiempo, no había ni atrás, ni adelante, ni antes, ni después, ni ayer, ni hoy, ni mañana. El tiempo estaba detenido, decía Julián, y ellos ahora estaban detenidos en el tiempo, frente a la enorme galería de espejos. 실ó, los minutos, ni siquiera. No había ni atrás, Gracias.